Nuestras alabanzas 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 A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria, Él es mi Rey, a Cristo al proclamar doble, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre en mí, tu gloria y tu poder, llenan mi vida de tu ser, sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón, desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto hoy, desde mi corazón te canto hoy. Al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro Señor, te adoro a ti. Señor, te adoro a ti. Señor, hijo de Dios, recibe el amor, todo a la gloria, ahora en tu amor. Señor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria por la otra y por hoy. Gracias por ver el video.